Bienvenidos nuevamente a Edge Experience, me encanta como dices Experience, suena bien Esta cápsula dedicada a las películas de más actitud, del canal de más actitud que por supuesto es Golden Edge y en este caso vamos a hablar de una muy en especial, que a ti te gusta mucho esta película A mí me encantó, cuando la vi la verdad es que me voló la cabeza y se llama Distrito 9, una película del sudafricano Neil Blomkamp, un sudafricano que se nota perfectamente bien que le tocó vivir todo este desarrollo del apartheid para los que no lo sepan, hubo un momento en Sudáfrica en que los negros, el racismo era profundamente grande los negros tenían que vivir totalmente separados que los blancos, no podían ni siquiera tocar su aniversario así de terrible era, pero bueno, ese es como el lead motive que le da a este director para hacer un cortometraje muy padre donde va y se lo muestra a Peter Jackson y Peter Jackson le dice le da poco dinero, le da 50 millones de dólares para hacer la película los efectos especiales de esta película realmente son muy buenos nominados al Oscar nominados al Oscar nada más, y los nuevos aliens que nos dan unos aliens distintos nunca habíamos visto a estos aliens como una víctima de los seres humanos del sistema anoche estuviste bebiendo, ¿verdad? para ir rápido en la historia, se les descompuso la nave así de, oye, ya no jaló el lodge y de pronto al planeta al que llegas, la gente dice, yo no sé si tú eres bueno o malo o lo que sea lo que sé es que tienes que vivir lejos de aquí una de las cosas padres es que no llega a la nave como siempre ni a Nueva York, ni a Washington, ni a Chicago llega nada más que a Johannesburgo primera vez que vienes, lógicamente siempre hay tensión oye, oye, no puedes comer eso la verdad no le vale muchísimo la pena cosa apocalíptica un poco búsquelo usted acá en Golden Age estos son los canales en donde aparecemos ahí pueden encontrarnos en la TV de Paga mi nombre es Iván Montesino yo soy Vicencio nos vemos y nos escuchamos la próxima semana le damos, ¿qué? había olvidado esa parte yo le daría un 8.5 a esta película un 8.5, me parece que estoy de acuerdo contigo te voy a dar un 8.4 nada más por ser más por ser el crítico más ruto por ser un poco más ruto pero vale la pena, veanla, esto es Edge Experience ya tengo que cortar la entrevista yo creo que sí, me voy ay, esto se enredó